Nuevamente acá me piden la ecuación de una elipse, aunque no me lo digan como tal, pero me dicen que busque todos los puntos que están tales que la distancia de ese punto a un punto fijo sea la mitad de la distancia del punto a una recta, que sería en este caso la directriz. Si yo me paro sobre esta recta, lo divido en tres y acá tengo el punto. ¿Ven? Esta distancia es la mitad de toda esta. Ahora, yo sé que esto me va a dar una curva así. ¿Podría ser una parábola? Para hacer una parábola, la relación entre la distancia del punto al foco y del punto a la directriz debe ser uno. Acá me dicen que la distancia del punto al foco dividida la distancia del punto a la directriz es un medio. Y esto no es otra cosa que la excentricidad. Si la excentricidad es menor que uno, tengo una elipse. O sea que voy a estar buscando la ecuación de una elipse. Y acá, acá voy a aprovechar esta definición y la voy a plantear para un punto cualquiera. Voy a decir, a ver, x y es un punto cualquiera. La distancia de acá al punto, de la directriz al punto y la distancia a esta, debe cumplir esta relación. Y voy a partir de ahí. La pregunta es, ¿cómo sé que me conviene partir de ahí? Porque muchos más datos no tengo. Podría ser especulaciones de que esta es la tercera parte de todo esto. Con eso sacar la ubicación de la directriz. Pero tampoco tengo el centro. Se me va a complicar. Y de vuelta, la pregunta es, ¿cómo lo puedo resolver a este ejercicio? Este es el B, sabiendo que este es el mejor camino. Y equivocándome, practicando, haciéndolo una o dos o tres veces, hasta que llegue a una forma medianamente fácil. Bueno, vamos a plantear aquello. La distancia del punto al foco, dividido la distancia de la recta al foco, es igual a un medio. Del punto al foco. Esta es la fórmula de distancia entre los puntos. Me queda la raíz cuadrada de X menos el X del punto, más, perdón, al cuadrado, más Y menos el Y del punto, al cuadrado. Dividido la distancia de la directriz hasta acá. Que es la coordenada X menos menos 2. O sea, X más 2. Si X es positivo y le sumo 2, tengo esta distancia total. Esto sería X menos menos 2. Esto debe ser igual a un medio. Y ahora voy a operar con aquello. Me queda. Es igual. Esto es X más 2, lo paso para allá. Este 2 que está dividiendo lo paso para acá. Elevo todo al cuadrado para hacer desaparecer esta raíz y me queda 4, o sea, 2 al cuadrado. Todo esto al cuadrado y esto al cuadrado es igual a X menos 3 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado. Igual a X más 2 al cuadrado. De ahí tiene que salir la ecuación del elipse. Vamos a desarrollar los binomios al cuadrado. 4 por X al cuadrado menos 6X más 9 más Y al cuadrado menos 4Y más 4. Esto está de más. X al cuadrado más 4X más 4. Hago esta distributiva. 4 más... 9 más 4 es 13. Así que vamos a hacer 4X al cuadrado menos 24X más 4Y al cuadrado menos 16Y. Estoy haciendo distributiva. 9, 4, 13 por 4, 52. X al cuadrado más 4X más 4. Igual a 0, pasando esto de este lado, me queda 3X al cuadrado menos 20X. No, menos no. Menos 24 menos 4 menos 28X. Después tengo más 4Y al cuadrado menos 16Y. 52 menos 4 es 48 igual a 0. Casi, casi lo podría dejar acá. Pero, pero, por las dudas que me pidan... Centro, focos, etcétera... Voy a hacer lo que ya hemos hecho otras veces. Completar cuadrados. Voy a sacar de estos dos el 3 factor común. Me queda 3 por... X al cuadrado menos 28 por X sobre 3. Para sacar este 3 tuve que haber puesto un 3 acá. Más 4 por... Y al cuadrado menos... Saco un 4 al 16 y me queda 4 por Y. Más 48 igual a 0. Sigo. 3 por X al cuadrado menos... 28 lo veo como 2 por 14. ¿Sí? 2 por 14 sobre 3 por X más... 14 sobre 3 al cuadrado menos 14 sobre 3 al cuadrado. Más 4 por... Más 4 por... Ahí estoy completando cuadrados. Y al cuadrado menos 2 por 2 por Y. Más 12 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Más 48 igual a 0. Tomo estos 3. Te hacen mi trinomio cuadrado perfecto. Después voy a tomar estos 3. Y me queda 3 por... Y me queda 3 por... 4 menos 4 por 4 es 16. Más 48 igual a 0. ¿Sí? Bueno... Ahí me va a quedar... No me va a quedar una serie de números un poquito largos. Pero si yo sigo operando con todo eso... Voy a tener 3X menos 14 tercios al cuadrado más 4 por esto... Que es Y menos 2 al cuadrado igual... Este término y estos dos los paso para allá... Me queda igual a 100 tercios. Tercios así. Dividiendo todo por 100 tercios... Me queda... X menos 14 tercios al cuadrado... Dividido... 100 novenos más... Y menos 2 al cuadrado... Dividido... 100 sobre 12. Creo que está bien hasta ahí. Por lo tanto... Esto igualado a 1. O sea... Dividido todo por 100 sobre 3. Me queda... Que A vale... La raíz de 100 sobre 9. O sea... 10 tercios. B vale... La raíz de 100 sobre 12. O sea... 10 dividido la raíz de 12. Ya con estos datos puedo calcularse y verificar si efectivamente se cumple esto. ¿Sí? Las ecuaciones de la recta directriz, etc. Yo ya llegué a la ecuación en forma canónica. Que es lo que me pedían. Era esto. Después puedo hacer algunas verificaciones. Bueno, listo este ejercicio. ¡Gracias! Bien. Gracias. Gracias.